Hoy va loco que reviento esto nomás empezar. Welcome chavales, como siempre. Hoy tenemos gente de estreno, tenemos ni más ni menos que al puto Blasfem. Creo que no he estado por aquí todavía, que es la primera vez que he estado, ¿vale? De estreno también, incluso para mí, Iván Cano. Creo que lo he escuchado en alguna colabo. Me quiere sonar que tiene una voz así rascaíta, pero la verdad que no lo he escuchado nunca, tío. Está con Blasfem, Blasfem, ahora mismo top español, sin duda. Así que esperamos buena mierda, como siempre. Coja vuestra bebida favorita, quien quiera fumar que fume, quien quiera comer que goma, pero darle volumen y pasarlo bien, cabrones. Os pongo un poquito para atrás, por favor. Ahí estamos. Y yo me pongo, por ejemplo, aquí. Nos ponemos modo pro y vámonos para allá. Blasfem, Iván Cano, tienes trabajo. La de trabajar, ¿te la sabes? El vídeo está grabado con el móvil, ¿eh, cabrones? No había llave, pero hizo contacto. Mis vatos flacos con problemas de olfato. Se fue el capitán, pero no el de mi barco. Hago memoria de esa... Lo de vatos flacos... Es típica, ¿no? Pero la primera vez que la escuché yo en una canción, creo que fue... El ébano. Vatos flacos, no sé qué. Vamos a quitar la luz. Vamos a quitar la luz. Se viene, se viene. Lo primerísimo. Lo primerísimo. Hago reacción como la coca, cocina a amoníaco. No sabía... Pensaba que estábamos viendo un temita, no un capítulo de Breaking Bad. Rompe bien, ¿eh? Rompe bien. Tengo mi hermano, mi socio con el mono, parece la serie de marcos. Secreta nos conoce, no nos pide los datos. Si somos de aquí, del barrio, cabrón. Oye, se está viendo el vídeo regular. Está a 7... ¡No! No! Dura, ¿eh? Aprendimos los trazos viendo piezas del fazo. Fazo será un grafitero, supongo, ¿no? Mi madre, ponte guapo para la foto de la comunión. Yo. Grande, bancano. ¡Ay! True. Guapísimos los colores del apartamento, lo que sea eso, ¿eh? Y el sofaciento que había ahí, ¿lo habéis visto? Sí, a gamer. ¡Uh! Duro. Buena, buena, ¿eh? ¿Cómo? ¿Cómo? Bestia, ¿eh? Bestia, tío. Re bestia. Joder. Me flipa de la base el... Hace tun, tun, y suena pum, pum, en plan arrastrado. Bestial. Me acabo de dar cuenta que no he puesto ni el marco de cuando hago la reacción. Vale, verga, vale, verga. Chavales, Iván Cano. Cuando traigo algo bien nuevo, me gusta decirlo. Si os mola alguno concretamente y tenéis algún tema que sea duro, que sean barras buenas, ponédmelo en los comentarios ahí abajo y le echamos un ojo. Blasen, Iván Cano, o tienes trabajo, la de trabajar te la sabes, lo hubiese puesto yo. Gran tema, gran tema. Sello de media, sello de media. Como siempre, chavales, mucho cuidado por la calle y tened cuidado. Chau. Chau. Chau.